hola chicas cómo están espero que muy bien bienvenidas a un nuevo vídeo muchachas hoy por acá les traigo un videíto de esos que tanto les gustan de compritas en esta ocasión yo no estuve pidiendo para mí sino para mis hijos y algunas cositas interesantes que verán a lo largo de este vídeo ya yo creo que todos conocemos a temu es una página o tienda en línea la cual cuenta con muchas categorías tanto ropa calzado para toda la familia electrodomésticos herramientas para el hogar juguetes joyería y accesorios belleza y salud y algunas cositas para la oficina en fin hay una gran variedad de productos a muy buen precio y de muy buena calidad el día de hoy temo nos estuvo enviando algunas cositas que estuvimos eligiendo así que hoy les traigo otro cupón de descuento por hasta 400 mil pesos para usuarios nuevos para que puedan utilizarlo tengo cuenta con varios métodos de pago como es la tarjeta de édito la tarjeta de crédito por pse pagos por neki y también si quieren utilizar cualquier tarjeta virtual también pueden hacerlo para realizar sus pagos temo también cuenta con una protección de precios y en esta ocasión voy a describir las cosas con mis propias palabras para que me puedan comprender un poco mejor es decir yo hago mi pedido el día de hoy y bueno en el transcurso de 10 a 15 días mientras me llega el paquete pues yo puedo estar revisando si los precios de esos productos que yo elegí bajaron yo puedo hacer el reclamo del excedente bueno yo he hecho compras así y me han devuelto 16 mil 17 mil pesos así que eso me parece excelente solamente te piden tus datos bancarios y listo puedes usar una cuenta bancaria ya sea una cuenta que no utilices cualquier cuenta te puede servir y te van a devolver ese dinerito además de esto tengo cuenta con la devolución de 4 mil pesos por entrega tardía y si algún artículo llegó quebrado dañado o en mal estado puedes hacer la devolución y te reembolsarán el dinero en las 48 horas posteriores por acá tengo algunas cositas esta bolsa está más grande más pesada por donde empezamos porque hay bastantitas cosas todas muy bonitas muy interesantes vamos a empezar por esta bolsa más pequeña miren estuve eligiendo este juego este set de aretitos son plásticos por acá les voy a colocar un videito un poco más de cerca para que lo puedan ver tienen varias figuritas manzanitas flores plátanos animalitos tienen varias figuras y están muy bonitos también tienen sus topitos yo esto más que todo se lo encargué a ángela que aunque aún no usa aretitos pues a ella le gusta estar vendiendo algunas cositas así hacer como un emprendimiento entonces esto es para ella para que los vendan el colegio ya le gusta todo eso de las ventas entonces por qué no incentivar las producto muy bonito para emprendimiento ya sea para niñas o algún negocio que ustedes de pronto tengan o que quieran colocar pues me parece una buena opción vienen 100 parecitos de aretes y están muy lindos este otro producto es un forrito para celular está muy bonito es en negro viene así es negrito tiene esto para protegerlo acá donde van las cámaras tiene vidriecito esta parte no pero estas grandes sí así que están muy bonito yo quería así uno negro porque a veces pasa que estoy grabando fuera de la casa y me siento como rara porque tengo dos forros de celular y uno es azul y el otro es de vaquita entonces como que llama mucho la atención y elegí este negro pues para que se vea un poquito más discreto el siguiente producto viene así en esta cajita y es un tomacorriente viene así en esta bolsita y es un tomacorriente de cinco puestos por acá tiene uno por acá otro los laterales y viene para colocarse así con tres patitas me parece muy funcional muy necesario para esos espacios de pronto que queremos conectar que el cargador que el ventilador que otro cablecito entonces a veces el tomacorriente que tenemos cerca como que no nos alcanza para todo y pues esto me ha parecido bastante útil muy necesario así que aquí lo tenemos el siguiente producto que tengo por acá es una afeitadora o rasuradora es una maquinita que funciona pues sin electricidad se puede recargar se recarga y listo no tiene baterías funciona con un cablecito usb entonces la recargamos por acá con el cablecito usb tiene cuatro cabezales o cuatro bueno no podría decirle repuestos porque cada una tiene su número para el nivel de corte que la persona quiera si quiere un corte más bajito mediano o más alto por acá tiene un botoncito por acá tiene botoncito que es este es para aprender y esto por acá es para cargarlo y funciona bastante bien se siente que tiene bastante fuerza tiene bastante fuerza esto es plástico y tiene un diseñito acá muy bonito muy muy como de japón como de china porque tienen como parece que tiene como un dragón pero al final es como un gallo está muy bonito está muy lindo el diseño bien y por acá tiene otro cosito que me imagino que es para limpiar las cuchillas en esta otra cajita la verdad no sé exactamente qué viene porque estuve eligiendo algunas cositas y no la he destapado así que vamos a destaparlo usar por acá una tijera vamos a ver qué es hay así que es es un soporte es un soporte para celular para tablet viene así esta piedra que tiene como un efecto de luna y viene el astronauta está muy lindo miren hasta hasta brilla esto por acá esto es pesado esto no tanto pero esto sí entonces esto por acá tiene unos agujeritos miren queda así y está muy muy bonito esto es para colocar el celular el celular se coloca en la parte de acá o la tablet y pueden hacer sus actividades así entonces pues por acá está el astronauta lo otro que elegí fue esta carpeta esta es tamaño carta no es tamaño oficio tiene estas banditas por acá de colores para colocarle el nombre y poder organizar los documentos de una mejor manera yo no le tengo una carpetita a jonás así que esta me va a servir para eso la pedí pensando en él para echarle ahí sus documentos su carnet de vacunación sus cositas entonces pues está muy bonita es plástica y por acá tiene varios compartimentos miren entonces por acá le puedo meter algunos de sus documentos y poder organizar las cosas de mejor manera igual los niños también tienen sus carpetas solamente faltaba jonás y por acá tiene esta bandita que se le acabo de colocar para poder cerrarla y que no se esté abriendo y pues así tener todo organizadito por acá tengo ropa este es un conjunto para david es en blanco viene así su pantaloncito es bastante de verano es delgadito es bastante fresco miren esto acá pues estira bastante bien no molesta y la camisita también es blanca de botones está muy linda muy fresquita por acá van a ver una imagen de cómo le queda el conjunto a david la verdad está muy bonito muy fresquito a mí me gustó este es otro conjunto en un verde militar este es pantalón largo y me encantó la verdad me encantó es un pantalón miren está muy lindo es bastante largo este es talla 10 david tiene nueve años y este le quedó bastante bien la tela es no sé de eso si no sé pero es bastante resistente tiene unos detalles por acá en los bolsillos y está muy lindo está muy lindo y la camisa es esta el detalle en el bolsillo botoncitos y está muy lindo muy lindo la tela se siente de muy buena calidad a mí me gustó por acá van a ver un videito de cómo le queda este conjunto a david 10 de 10 claramente también elegí para las niñas este es de ángela es un vestido y a ella le encantó miren es así esto por acá tiene resortito es muy parecido a uno que yo tengo y es de colores principalmente el morado este es de 13 a 14 años no le queda muy largo pero la verdad es que no me molesta porque es como tipo patita es muy bonito el vestido la tela no transparenta lo que sí es que se arruga un poquito como pueden ver si está un poquito arrugado pero creo yo que solamente pasarle la plancha y listo queda súper bien este otro también es de ángela me encantó este enterizo los botoncitos son de decoración porque no abren es de tirantes por acá tiene un elástico y un detallito un lacito es pantalón largo bota ancha y está muy lindo hermoso la telita se asemeja visualmente se asemeja como a tela jeans pero no esté la jeans no estira eso sí no estira pero le quedó súper bien por acá van a ver un vejito de cómo le queda este enterizo a ángel otro que tengo por acá es para sala este es un vestido este vestido es de tirantes él es anchito si la tela es muy bonita de flores por acá tiene un resortito en la cintura para acentuar esa zona tiene un voladito por acá en las mangas y en todo el pecho lo tenía torcido en el pecho y está muy lindo y tiene un cinturón por acá en un colorcito pues marroncito como beige maderita teniendo como maderita está muy lindo para acentuar esa parte del cuerpo y la verdad le quedó muy bonito me gustó este otro conjunto también es para estar a petición del público porque me dijeron pide cosas para tus hijos así que pedí cosas para mis hijos viene este pantalón es largo está muy bonito no transparenta el color es precioso precioso tipo verano otoño no sé algo así y viene con este cinturón igual pantalón tiene sus ojales el pantalón viene con esta blusita es escotadita es cortita sí pero no pasa nada porque no muestra como que tanta piel sino que la blusita termina donde comienza el pantalón así que queda súper bien por acá van a ver un videito de cómo le queda el conjunto por acá pedí algo también para jonás son estos pantaloncitos es de seis a nueve meses aunque yo lo veo pequeñito si he visto eso he detallado eso en la ropita de bebé que hay que pedirla una o dos tallitas más porque siento que por ejemplo esto a los nueve meses de pronto no le vaya a quedar entonces eso para tener en cuenta es este beige este otro como azulito grisáceo y este negrito que están hermosos la tela no estira tiene un resortito por acá en la bota y está muy bonito está muy bonito solamente ese detalle de que la prenda es como un poquito más pequeña en prendas para beber por acá tengo otras cositas esta ya es ropa interior son unos sostenes para las niñas ya sea para ángela o para zara vienen así están muy lindos también este set de cinco boxes para david vienen bueno de un solo color pero el diseño en la parte de atrás es diferente ya por ahí los van a ver más detalladamente y por acá un set de ocho panties para las niñas y son todas estas por ahí les va a aparecer un videíto más detallado de cada una y sus colores están muy bonitas se ven muy resistentes muy muy resistentes el elástico por acá esto lo tiene doble entonces chévere porque se ven duraderas se acuerdan los zapatos que le pedí a mi esposa la vez pasada que le quedaron pequeños pues esta vez no les cogí estos zapatos negros le quedaron súper bien estos sí es así muchachas no le van a quedar pequeños y son así por ahí les voy a dejar un videíto de cómo le quedan puestos están muy bonitos es un material pues bueno muchachas porque él ya tiene de este tipo de calzado y es un calzado que en realidad no necesita ni ser cosido no se despegan yo los he metido hasta en la lavadora y la verdad salen súper súper buenos son bastante livianos y bastante cómodos así que pues a mí me gustaron a él también a él le encantaron así que estos son los zapatos y estos ya si son a medida de su pie ya estos no le van a quedar pequeños referente al calzado nos podemos guiar por las medidas que están en temo es decir medimos nuestro pie podemos colocarlo encima de una hoja marcar donde comienza marcar donde termina y medir ese espacio con una cinta métrica y así saber cuántos centímetros tiene nuestro pie y así nos podemos guiar perfectamente con las medidas que están en temo porque en todos los países por ejemplo yo soy 38 y en brasil en españa en eeuu puede que mi pie o mi talla de zapato no sea 38 sino que sea uno diferente entonces por eso es mejor como que guiarnos por las medidas que están en la aplicación para no llegar a equivocarnos como me pasó antes y lo último es este pantalón también es para mi esposo que él ya tiene uno creo que es en azul marino este lo pedimos en gris a él le encantó ese pantalón aquel si fue comprado pero pues por qué no pedir uno para hacer esta colaboración están súper lindos súper lindos él dice que están muy cómodos este es en talla m y está muy lindo tiene un resorte por acá también en la bota y bueno por acá les voy a dejar un videíto de cómo le queda este pantalón está muy limpio y bueno chicas estas fueron todas las cosas que me estuvieron llegando de temo no olviden usar el cupón de descuento que es este para usuarios nuevos y así obtener hasta 400 mil pesos en sus compras gracias por haberme acompañado en el día de hoy gracias por ver este vídeo nos vemos en uno próximo chao y